El Patronato de Acción Social del Cantón Chone, a través del proyecto Chone Incluyente, dirigido a niños y adultos con capacidades diferentes, viene trabajando desde el 28 de julio con una serie de capacitaciones dirigida a los padres de los menores de varios barrios del Cantón. Dentro del proyecto, los promotores visitan periódicamente a los beneficiados. Terapias, clases de integración y motivación, charlas de nutrición y prevención, son parte de las acciones que se realizan y se inculcan a los padres. Ellos a la niña me la enseñan ahorita como ya está para ella, ella ya trata de coger un lapicerito, le enseñan a hacer los dibujitos, le enseñan a jugar, le enseñan a actuar, a hablar, porque ella poco habla, le enseñan todas las terapias que ellos pueden, todos me la enseñan a la niña. Claro, nos han enseñado a cómo saber alimentarlo y alimentar a nuestros niños, porque a la vez habemos madres que no sabemos alimentar a nuestros bebés. Entonces, por eso, en este momento que nos han brindado una ensaladita de frutas, es lo que debemos de comer, como debemos de consumir varias frutas, como también debemos de consumir varias, no toda clase de comida darle a nuestros niños, y lavarla, tener aseado, porque estos niños necesitan mucho amor, mucha limpieza, mucho aseo. Por eso yo les digo, lo que ellos nos enseñan está muy bien. Está muy bonito y para mí, uno aprende más de lo que no sabe. Incluso de meses, tenemos de año y medio, hasta tenemos hasta los 50, 60, hasta 75 años, pero personas que tengan niveles altos de discapacidad. Se trabaja con los beneficiarios, se trabaja con la familia y se trabaja con la comunidad. Y desde allí se les va llevando el mensaje, pues, en este día ha sido un taller que ellos han recibido sobre cómo alimentarse mejor, cómo llevar una mejor alimentación a su casa, y por ende a su familia también.